Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otra vez el caso de los normalistas de Yotzinapa fue utilizado para justificar actos vandálicos. En el marco de estas movilizaciones nacionales e internacionales, por el caso Iguala, un grupo de encapuchados se enfrentó con policías en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y Boulevard Puerto Aéreo, cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que pretendían bloquear. Lanzaron cohetones y bombas Volotov a los agentes de la policía. La cita era a las 10 de la mañana en el metro Oceanía. Jóvenes comenzaron a cubrirse el rostro para no ser reconocidos. Más de 350 jóvenes interrumpieron la circulación en los dos sentidos de circuito interior. Su propósito, bloquear los accesos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A su paso, recogían piedras, ramas de árboles, bloqueaban puentes peatonales y otros eran los encargados de los cohetones. Sobre el Peñón de los Baños, un grupo de policías con equipo antimotines los esperaba. Fueron momentos de tensión. Ante el operativo policíaco, los jóvenes encapuchados hicieron la retirada por Avenida Oceanía, Isla Cíhuatl y finalmente el cruce de Boulevard Puerto Aéreo y Calzada Ignacio Zaragoza. Parricadas hechas con llantas, piedras, tres motocicletas robadas y una pipa de gas que fue secuestrada y atravesada para evitar el paso de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que los venían resguardando. Ante el peligro de que el fuego alcanzara las motocicletas y la pipa, los elementos de la policía capitalina llevaron a cabo el operativo de rescate del vehículo, lo que desencadenó en un enfrentamiento. Piedras, botellas, cohetones y bombas Molotov eran utilizados para confrontar a las autoridades que también fueron alcanzadas por el fuego. Tras el enfrentamiento, los jóvenes encapuchados fueron encapsulados en la calle de aviación militar. Por más de una hora, los encapuchados fueron resguardados por los elementos policíacos, tiempo que se necesitó para identificar a través de las cámaras de seguridad a los iniciadores de este enfrentamiento. Detenciones con decomiso de petardos. Tubos, tubos, cadenas, botellas y tíner generaron empujones de ambos bandos. El saldo del enfrentamiento, 15 jóvenes detenidos, un elemento de seguridad pública quemado y hospitalizado. Con información de Raúl Flores.